Ahora fue en Playa del Carmen donde un policía preventivo con clave samurái fue asesinado frente a sus hijos y frente a los padres de familia y niños que salían de la escuela Adolfo Cisneros Cámara de la colonia Gidal en su día de descanso. De acuerdo con informes preliminares, los matones abrieron fuego contra el policía y escaparon a pie. En un comunicado, autoridades del Ayuntamiento de Solidaridad indicaron que de inmediato se activaron todos los protocolos de seguridad en coordinación con la policía estatal para dar con los responsables. Es importante mencionar que en las últimas 72 horas Solidaridad ha sido noticia, pues el martes se registraron detonaciones con arma de fuego muy cerca del Palacio Municipal. El miércoles fue la explosión de un barco dejando saldo de al menos 20 personas lesionadas y este jueves, sicarios ejecutaron a plena luz del día y frente a decenas de personas y niños a un policía preventivo.